El dinero no se resistió cuando le pidieron la alianza. No puedo sacársela y le dispararon. Ya tenían todo y lo que les faltaba era llevarse la vida de Adrián. Yo quiero que se encuentre la persona que le hizo esto a mi esposo, que dejó a un bebé de cuatro meses sin su papá. ¡Judicia! 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 Nosotros pagamos los impuestos, pagamos todo como se debe y nadie nos cuida. Nadie nos cuida. ¡Judicia! ¡Judicia! Terrible el caso, ¿lo recuerdan? Estábamos viendo ahí, no solamente repasando la historia tan corta de la vida de este pisero que estaba tan feliz con su familia, con su bebé recién nacido. Esta foto emblemática en el lobo marino en Mar del Plata. La viuda que estaba realmente deshecha a mediados del año pasado cuando ocurrió este crimen, que realmente no tiene ninguna explicación. Este crimen filmado, porque el único acusado está ahí semiplena a prueba, porque está todo filmado, cómo escapó, cómo fue al lugar, cómo intentó asaltarlo y lo mató. Pero, ¿qué pasó? En plena cuarentena, cuando se va a dar el juicio, se posterga por la cuarentena y quien estaba acusado en un centro de menores, el único acusado se escapa. Sebastián Domenech, estás con este caso. Verónica, justamente, es la viuda de este comerciante que veíamos cómo lo asesinaban. Ese video que fue lo que a nosotros nos impactó tanto, ¿no? A ver cómo estos delincuentes de manera tan violenta actuaban. Adrián, que, bueno, tenía su pizzería, estaba cerrando, aparecieron estos tres ladrones y le pegaron, lo mataron, le pegaron ese balazo porque él no podía sacarse la alianza, el anillo en realidad, perdón, que le pedían después de robarle dinero o pedirle el dinero de la recaudación. Fue todo muy violento, los delincuentes escaparon. Y claro, este prófugo, que ahora tiene 18 años, fue alojado en un instituto de menores de Lomas de Zamora, en un centro de menores, pero ya tiene 18, pero ahora está prófugo. Él debería haber sido trasladado en su momento, por haber cumplido la mayoría, a una unidad penitenciaria, tal vez, pero bueno, entre la pandemia y cuestiones de la justicia, hace que él quede en el centro de menores y finalmente se fuga. Hubo otro detenido, alias Chicho Serna, recordemos aquel detenido de 22 años, en su momento, bueno, sigue arrestado, pero el tercer acusado falleció este año al escapar con una moto robada y chocar con un colectivo. Era importante esta detención, del de 17 a ahora con 18, porque es el autor material del crimen. Sí. Y vamos a hablar con ella, ¿no?, porque lamentablemente ella es protagonista también de esta historia, es Verónica, es la viuda, es quien no solo recién escuchamos, y vos decías, en el peor momento tal vez de su vida, tratando de soportar esta pesadilla que estaba ocurriendo, pero ahora, de mínima, la indignación. Verónica, buenos días, gracias por recibirnos. Este, la indignación y todo lo que significa enterarse de que el acusado de matar a tu marido se escapó. A ver, vamos a recuperar el labio. Ahí le escuchamos a Verónica. Me entero de esto, el fiscal se llama al abogado, al doctor Facundo Ferro, y se comunica conmigo para avisarme de la peor noticia, que se fugó. En esta causa habían tres delincuentes, uno de ellos que estaba prófugo, que nunca lo agarraron, sino que se mató en un accidente de autos, y el autor material que estábamos esperando. A fines de febrero teníamos una audiencia para que pudieran dictar la fecha del juicio oral, y, bueno, por la pandemia se suspendió, digamos, quedó en stand-by toda esta situación. Y, bueno, y esta noticia que ahora nos desayunamos con todo esto, ¿no? Lore Guilla, ustedes saben que ella nos recibe ahora en la planta baja, en el palier, en realidad, del edificio por cuestiones de seguridad. Nos autorizaron a estar en este lugar, cuestiones de la distancia social que tenemos que tener. Se puede, pero te iba a preguntar, no vamos a decir dónde estás, pero ¿vos tenés miedo ahora que este delincuente está prófugo? Sí, bueno, hay un asesino suelto, obviamente, tomando todos los recaudos, y sí, anoche no puede dormir, y, bueno, otra vez sintiendo como este desamparo, y que estamos a la buena de Dios, porque lo único que estaba prófugo, te vuelvo a decir, se mató, o sea que no lo agarraron, y ahora se fuga el autor material de, bueno, de la muerte de Adrián, ¿no? Quille Lore, bueno, ella tiene el retorno colocado, por si le quiere hacer alguna consulta, los está escuchando, ¿no? Él te saluda. Hola, Verónica, ¿cómo estás? La verdad que conmueve mucho esta historia, ¿no? En medio de una pandemia que se posterga el juicio oral, como está pasando con muchos juicios oral y públicos, pero la noticia de este menor que ha escapado, que no se sabe nada, y estamos repasando, digamos... No se sabe cómo fue el hecho, no se sabe, aparentemente también se fugaron otros más, y en principio, obviamente, cuando sucedió todo esto y estaba la liberación de presos, teníamos miedo que pudiera pasar esto y ahora, bueno, se fuga directamente. Bien, ¿y tienen ubicada la familia? ¿Vos sabés si se está haciendo un rastrillaje de modo tal de volver a ubicarlo? Porque tampoco es tan fácil, digamos, escaparse en medio de una pandemia. El doctor Facundo Ferro pidió que se hiciera el pedido de captura, el fiscal aprobó este pedido, y bueno, se está buscando y la realidad es que se sabe que está en el barrio, está en escalada, hay vecinos que se han comunicado para advertirme de esto, y bueno, en realidad, queremos que, bueno, que la policía o quien sea lo detengan, no vuelvan a detener, que debería ahora, ya que es mayor, tendría que estar detenido en una cárcel, sí, exacto. Bien, ahora es un adulto, era un menor, ¿se los va a juzgar en relación al delito que cometió cuando era menor? Sí, a la edad que tenía al momento de cometer el delito, sí. Por lo cual la posibilidad de que vaya preso es mínima, salvo, digamos, a esperar la condena firme. Porque nos habían ofrecido un juicio breve, a lo que yo respondí que no, y bueno, y la realidad es que la pandemia dejó todo suspendido. Claro, Lore, vos fijate que de alguna manera lo favoreció al detenido, porque esto depende, claro, porque tendría que haber sido trasladado, por la pandemia no se puede, bueno, hay cuestiones que no se pueden, depende de la Secretaría de Niñez y Adolescencia Bonaerense, porque hay una confusión, no es del servicio penitenciario, este centro de menores, por supuesto. Y cómo se hace ahora, Verónica, más allá de toda esta indignación que estás contando, porque en el medio está el miedo, ya tenías casi una fecha, todavía no estabas, pero sabías más o menos cuándo eso iba a arrancar el juicio, todavía no te estás recuperando de lo que pasó el año pasado. No, nada, continuar como siempre, haciendo todo lo posible, comunicándome permanentemente con el abogado, y haciendo esto visible para que, lamentablemente, porque es así, para que puedan moverse un poco, porque si no queda como, bueno, un caso más, alguien más que se fugó, y nada, esto. A ver, Lore. Sí, mira, estamos ya con Sergio Farella, porque está con el abogado, defensor de la familia, realmente, en una situación, se escapó esta persona, hay indignación, Sergio, adelante, por favor. ¿Qué tal, Guillermo? Sí, buenos días. Estamos justamente con el abogado de Verónica, y es el querellante en esta causa, con el doctor Facundo Ferro, y bueno, lo primero que nos preguntábamos es, justamente, cómo estaba la situación, ya venía prontamente el juicio horario y público. Sí, mirá, la verdad que en este caso es un caso particular, porque se estaba dando todo demasiado bien, los plazos procesales, la verdad que tanto el juzgado, como la fiscalía venían trabajando de modo impecable, de modo impecable, venía, estuvo trabajando el doctor Martín Seara, Hernán Ceruti, la verdad que venían trabajando muy bien de modo impecable. Ahora, ya esto, obviamente, no depende de ellos, sino que el menor estaba alojado en el Creu de Lomas, y nos anoticiamos que se profugó, que el lunes pasado se profugó, el 18. ¿Tienen detalles sobre la fuga y qué le han pedido a la justicia a partir justamente de que se conoció? Bueno, ahora está interviniendo la Fiscalía General con un pedido de informes al Creu para ver qué es lo que aconteció. Todavía yo no tengo información al respecto, voy a ver si en el transcurso de las próximas horas tengo algún tipo de noticia. Y queda pendiente el juicio al mayor detenido, que también fue partícipe de este orden. Claro, claro, claro. Acá también hay un mayor involucrado, había dos, bueno, uno está detenido, el otro falleció a principio de enero, el primero de enero justamente, y está este chico, Cristian Rodríguez, que es el autor material del homicidio de Adrián. El día 26 de marzo teníamos audiencia preliminar de juicio oral, que no se pudo llevar a cabo, obviamente, por el tema de la cuarentena. Claro. Entonces, estábamos esperando para que esa audiencia se reagende una vez que se levante la cuarentena y en el entremedio pasa esto. Guillermo, Lorena, el doctor Facundo Ferro está conectado, así que cualquier consulta los escucha. Doctor Ferro, no, me estoy preguntando, mientras lo escucho a usted, la escucho a Verónica, ¿cómo se pudo escapar? Si hay complicidad de alguien de ese instituto de menores, si hay controles, si es frecuente que los menores que están en esa situación de semi-encierro, semi-carcelaria, porque por su condición de menor, si bien ya tenía que estar en una cárcel, están en un instituto, ¿qué tipo de controles hay para que no se escapen y para que sean sometidos a la justicia y sean juzgados? Bueno, yo no estoy en condiciones de poder contestarte de qué manera se escapó, porque en este momento tampoco tengo la información para vendártela, porque justamente está interviniendo la Fiscalía, la Fiscalía General. A ver, el hecho es de suma gravedad, porque que se estén profugando en estas condiciones, en medio de una pandemia, cuando todos los ciudadanos estamos circulando, los que incluso estamos trabajando con la habilitación correspondiente, nos paran, nos solicitan los permisos correspondientes, nos toman temperatura, etc., cosa que me parece fenómeno, está todo muy bien. ¿Cómo puede ser que alguien que esté cumpliendo, en este caso, una prisión preventiva, se escape del lugar de detención? La verdad que es una locura. Doctor, está Verónica, está escuchando todo esto, la viuda de Adrián. Verónica, ¿qué querés decir? Te hemos hecho muchas preguntas, pero también si hay algún mensaje que vos quieras enviar, porque realmente hay mucha indignación y lo estamos viendo con los mensajes que nos están llegando. Sí, exacto. Decirles que hay un asesino suelto y que todas las personas que tengan información, que se acerquen y denuncien, que no sean cómplices. Todos aquellos que saben que está en el barrio, en escalada, que denuncien. Verónica, ahí estamos viendo la filmación. Estamos viendo a dos sujetos, uno con gorrita y otro con una gorra de lana. ¿Cuál es el sujeto que se escapó? ¿Cuál es su fisonomía? El que tiene gorra. El que tiene gorra. El que tiene la gorra. ¿Y el otro? ¿El violento ese? ¡Mirálo, mirálo! Ahí vemos la filmación, Verónica, te contamos. Donde hay tres, hay, digamos, dos que están sacándose toda la ropa y hay dos con gorra, con negro, empuñando un arma, vestidos de negro, empujándolos, ¿no? Y viene un tercero con una campera. ¿Y todos esos están detenidos? Sí, este es el que están... Este es el que... ¿Cuál decís? No, no, está bien, está bien. Yo lo estoy mostrando con el celular el video. Este, el más violento, es uno que tiene una gorra, aparentemente es el que lo mató. El de gorra, un poco gris, celeste, que, claro, es uno... Claro. El del arma, hay uno con un arma coromada, ¿no? Todos tenían armas. Claro. Tremendas armas. Tremendas armas. El de gorrita más clara es el que mata a todos. Sí. Es el menor de edad. Sí, sí. Claro, porque hay que destacar eso, es el autor material del crimen el que jugó, ¿eh? Sí, exacto. Sí, 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 sí. Este, bueno, y doctor, algún mensaje, nos están llegando, como le digo, muchas personas indignadas, ¿cómo puede ser que se escape alguien sin connivencia? Bueno, eso también foco de investigación. Pero su mensaje, por favor. No, esperamos que en breve la DDI de Lomas esté actuando y lo pueda volver a detener. Y bueno, y después que la Fiscalía General tenga la información suficiente y pueda investigar qué es lo que sucedió, porque es un caso de extrema gravedad. Doctor, este menor tenía ya antecedentes penales, ya había cometido otros delitos, luego de matar a Adrián, antes de matar a Adrián. Bueno, esta persona viene, a ver, los delitos que venía cometiendo fue todo un raíz delictivo en este mismo hecho. Claro, claro. Ni más ni menos, que es el robo de un medio del automotor, robar la pizzería y terminar finalmente con el asesinato de Adrián. Con lo cual ya es un hecho de extremísima gravedad. A ver si podemos tomar conciencia que estas cosas tienen que cambiar. Y más, y recalco esto, cuando la Justicia, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía, actúan y trabajan muy bien, como fue en este caso. Porque no es que la Justicia trabajó mal, la verdad, han trabajado de modo impecable. Esperemos que ahora la DDI lo detenga. Y generalmente hablamos, ¿no?, se hablan como de porcentajes, hubo tantos crímenes y no conocemos las historias de vida, que son historias maravillosas de un laburante. Ves con su foto en la familia Mar del Plata. Para cerrar, describinos a este trabajador. ¿Cuál es tu recuerdo de Adrián? Nada, mi esposo era un trabajador ejemplar, un padre único, que tenía todas las ganas, todas las ganas. Habíamos buscado muchísimo a Salvador. Y a cuatro meses de nacimiento de Salvi, lo matan. Mi hijo se quedó sin padre para toda la vida. Siempre repito lo mismo. Es muy duro. Nada, eso. Nada más, nada más. Sebastián Domenech, tu conclusión desde ahí, para cerrar. El abogado recién decía que todos trabajaron bien, la justicia, la policía misma. Bueno, tal vez es el momento, después de escuchar a Verónica, que la Secretaría de Niñez y Adolescencia, justamente, de la Provincia de Buenos Aires, pueda explicar, por lo menos, cómo se fugó este delincuente y se lo hizo con otros cómplices y qué responsabilidad tienen las personas que los estaban cuidando. Sin duda. Le mandamos un abrazo muy grande a Verónica. Todos recordamos su caso y vamos a seguir, obviamente, insistiendo para que se haga efectivo lo antes posible el juicio oral y público, previa detención del único acusado que se escapó.